Esto nos toca mucho el corazón. Nosotros tuvimos una vida muy luchada, pero gracias a Dios siempre tuvimos una mano que nos den. Y creo que al ser bendecidos de una manera, nosotros no somos cristianos, pero este, el dar, el dar lo sentimos en nuestro corazón. Nosotros siempre tuvimos una iniciativa de ayudar. Siempre era nuestro sueño poder dar una mano cuando tengamos, no en abundancia, sino ni cuando nos sobre. Sí, dar lo que duele. Claro, dar de uno, porque eso es lo que vale, ¿no? Y bueno, siempre lo conversamos y parecía una locura, ¿no? Pero bueno, confiamos en Dios que íbamos a salir adelante en esto y empezamos con Cuatro Leches. Cuatro Leches que nos ayudó el merendero Asociación Civil Niños de Manantial, al cual estamos muy, grandemente agradecidos. Y bueno, después nos largamos. Nos largamos a caminar solos. También acá está la ayuda de los vecinos. Vecinos también, que como nosotros trabajamos día a día, también nos daban el pan. La almacenera, Natalia, mi vecina Jess, Agustina, Karina. Después llegó esta hermosa mujer, Agustina, con esa otra hermosa mujer, también María. Y bueno, ahí llegó la polla. Y después, bueno, yo mandé un messenger al noticiero de ustedes, pero no pensé que trabajaban de esa manera, ¿no? Y de golpe me empezó a caer. Y de golpe cayó este señor, desnutriendo el alma, y cambió todo. ¿Por qué cambió todo? Cambió todo porque nos sentimos apoyados, porque nosotros queríamos corazones predispuestos a ayudar a los demás, sin pedir a cambio nada. Y es lo que tenemos hoy, gente con corazones predispuestos a ayudar al prójimo. Eso es lo que tenemos hoy en este lugar, con gente muy necesitada, muy, muy... Porque yo le decía a mi esposo, es diferente decir, uy, sí, qué mal que está el país, qué mal que está aquella delincuencia, qué la pobreza, uy, cuántos chicos que mueren de hambre. Y otra cosa es vivirlo en carne propia. Para nosotros no es un dolor. Agradecidos porque tenemos la oportunidad de dar una mano. Quisiéramos darla más todavía. Darle un buen sitio, darle un lugar donde ellos puedan venir y recrearse, hacer manualidades, aprender algún oficio, darle una contención que no tienen, quizás no porque los padres sean malos, sino que o no la saben dar o no lo están. O no pueden estar porque tienen que trabajar. Beto, ¿cuántos chicos vienen aproximadamente? Chicos y vemos gente grande también. Sí, estamos entre los 120, 130 personas que vienen a este lugar. ¿Y cómo hacen? Porque digo, ¿ustedes, a ver, no les sobra nada? No, no nos sobra, pero sí tenemos, como decía mi esposa, ¿no? Personas que están dispuestas a ayudar también a otras personas que lo necesitan en realidad, ¿no? Y bueno, vemos esa necesidad y tratamos de poner ese granito de arena. ¿Quién se encarga del fogón? Yo, mi esposa. En el fogón, ¿qué preparan? Y hacemos el guiso, hacemos la merienda también, hacemos la comida para que lleguen a la noche, tortas fritas. Todo lo que pueda alimentar un poco. Sí, sí, sí. ¿Qué satisfacción te da, por ejemplo, ver a los nenes? Digo, que si no fuera por ustedes y el apoyo de la familia, digo, es muy difícil hoy poder alimentarlos. Sí, sí, seguro. Yo la viví porque, como decía mi esposa, también la pasamos, ¿no? Pasamos necesidad. Pero, así como decía, que hay gente que nos ayudó mucho también. Y bueno, y hoy queriendo con ese corazón dispuesto también a poder ayudar con lo poquito que tengamos, o mucho, lo que sea, poder aportar, ¿no? Porque sí, hay mucha necesidad de gente, personas sin trabajo, todo. Pero si nos quedamos nomás en verlo y no hacer nada, va a seguir siempre lo mismo. Edith, aquellos que puedan colaborar, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos en el barrio Alto de la Reja, en Pereda 3601, entre Benito Juárez y Salta, a dos cuadras de la salita de Altos de la Reja.